Música Señoras y señores vamos a bailar uno de los temas nuevos, uno de los temas de estreno Uno de los temas que vamos a bailar, de los temas que mando a trabajar mi sobrino Alfredo Piña Uno de los temas que manda a trabajar chingones, perrones, chingones Andale señores, nadie se queda sentado, nadie se queda parado, todo el mundo a bailar Lo nuevo, nuevo, de las cumbias con huepa, a bailar en la pisa, motívense chamajos Motívense, motívense, sale Todos los atletitos de metal, estrellas, chulichos, topi Siempre con quien El universo sonido de los barrios Motívense, 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 sale La acción, el patachín El centro El famoso smile El señor bas, ese charal Famosos pachecos Hoy son las mujeres del diablo Hoy salí de mi casa, con permiso porque con sonido sensacional de llena Tenía un compromiso, presente mi banda, lo mejor de Dios hizo Angelitos de metal siempre, primos 13, como siempre todos los black boys Pequeño Dani, todos los que, trapiezos, hasta San Carlitos Y todos los black boys, llano, enano, estrellas, tropero, en Dani Todos son estrellas, hasta San Antonio y Reyes Siempre arriba, a huevo, hueva Con las manos arriba, motiva, motiva, motiva Sale, sale, hueva Dice Sensación artillana Domíname A Martiana Mucho menos a Liliana Solo vino a bailar Solo vino a bailar Con el sonido de sensación artillana El famoso Lorenzo Y su Peque Pañita Lorena Daniel Rafael Fabilia Sánchez Puebla 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 A E T Puebla Oye que sabor La familia Sánchez Desde Puebla Bienvenidos a ese lugar Oye el ritmo nueva Las mujeres del diablo Que sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Motivate 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 La gente a desergarlo Ahora 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 Primos 13 Ya presentes Son las mujeres del diablo Son las mujeres del diablo Y las cumbias matonas Y las cumbias matonas Sensación artillana Esta noche bailamos Gozamos Y dice Es lo nuevo Es lo nuevo De sonido Sensación artillana Lo dice Goku La confirmó Vegeta Los pachecos son Los mejores del planeta Lo dice Pico Pache Siempre con quien Sensación artillana Ahora Sonidos de los barrios De pueblo Sensación artillana Son las mujeres del diablo Para los mollejudos Del mamamamamamamaracaibo Hasta ahí señores Veremos hasta ahí señores Algo de las cumbias Con hueva Algo de las cumbias Con sabor Hoy queremos continuar Con ustedes Hoy continuamos Amos y caballeros Amos y caballeros Amos y caballeros Amos y caballeros Amos y caballeros